Ya, de regreso, ya en la última parte, son las 12,9 minutos, en este momento... 12,10 pongámosle. 12,10, ya. Sí, acaba de cambiar justamente el reloj. Bueno, tenemos que darle, por supuesto, que saludos a Zona Franca S.A., que está con nosotros. Como siempre, la Sofri muy divertida. Bueno, a mí, en lo personal, me encanta ir a la Sofri. ¿Sabés dónde fui el otro día a la Sofri? ¿Dónde fuiste? Fui a tomar un café un día. Con una amiga, ya, con una amiga, pero... Con la... ¿Quién? Con la Viviana Bronti. ¿Con quién me ibas a decir tú? No, ya. Ya. ¿Y? Fui con la Viviana. Oye, el café rico, que me tomé rico. Pero, ¿dónde? ¿En cuál? ¿Se puede decir la tienda? ¿O no? No, 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 no. Ah, ya. O sea, la Sofri, po. Ah, ya, en general. En la Sofri. Ya, 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 la Sofri. Es que he pasado por varios. Otro día... ¿Cómo? Me fui a almorzar. En otro momento me fui a almorzar con... ¿Te acordás de la Marcha Vallejos? Ah, sí. Con ella nos fuimos a almorzar a un lugar también. Y en otro momento, con otro amigo, nos fuimos a comer también una parrilla. Entonces siento que la Sofri... Me dio una cosita. No, pero han sido momentos diferentes, po. Han sido momentos... Uno fue a la mañana, el otro fue a la tarde y el otro fue a la noche. No les ayude a morir en la sala. No. Sino que existen hartas variedades ahí en el sector de la comida. Me gusta. Yo igual una vez fui a un restaurante... Que pasaba cebolla y después me meto a la perfumería y quedo listo, va la fiesta. ¿A cuál te fuiste? Pucha, ¿se puede decir nomás? No, yo creo que no. Ah, ya. No, entonces... Bueno, fui a ese restaurante donde hay como un... Un animal, un animal. Un animal, ya. Al de Parallaspo. Bueno, rico, me gustó. Rico. Sí. Sí. Y entretenido, entretenido, veía a esta gente. Oye, es que ¿sabes qué? A mí no me gusta, me carga. ¿Qué cosa? A mí me carga comer como en lugares públicos. Ah. No, así que... Puede ser. Que tú estés comiendo y la gente se vaya paseando y te ve todo lo que comí, lo que te echa a la voz. Puede ser, yo he escuchado, yo he escuchado. No, 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 yo como adentro de los lugares, que no me vea tanta gente. Ah, puede ser, pero cuando es un café, cuando es un cafecito... No, ahí sí, po. Cuando es un cafecito yo me pongo en un par de reflectores para que me miren, po. Yo me pongo una lupa frente a mí para que me canse, se vea gigante. A mí me gustaría la sofri por eso, porque me encuentro con todo el mundo entretenido. Ay, yo no. Oye, yo soy el alcalde de... No me gusta acostarme con gente. Yo soy... Es que pasa que... ¿Para comer? No, pero sí, harta gente te saluda. No, pero oiga que yo, por ejemplo, voy en la calle y yo soy... Aparte que soy piti, pero piti, piti, no te veo nada. Entonces, de repente voy pasando por la calle y no es que no salude, ¿ah? Porque varias personas me dicen, no me saludáis en la calle. No es eso. No veo nada. Es eso. Ya, Danita, comentémosle a la gente que aparte de ir a sofri, también en este momento se está pasando lo que es el discurso presidencial, que recuerden que durante 98 años se hizo el 21 de mayo. Sin embargo, se presentó un proyecto de ley en que se cambiaba para el 1 de junio. Uy, ¿cuál era el fin de eso? Que el 21 de mayo se celebrara como corresponde y no se mezclaran las cosas. La presidenta siempre estaba hablando, estaba dando el discurso presidencial, se olvidaban los cañonales, los que están desfilando. Se hacía un enredo. Entonces, parlamentarios de la primera región, parlamentarios, uno, presentó el proyecto para que se pudiera... Ay, de aquí fue la idea. Obvio, si de aquí somos los menospreciados, ¿cachai? Hay una fecha que es tan importante para nosotros, la mezclan con el discurso presidencial. ¡Concéntrate! Como le dijera la presidenta, ¡concéntrate, presidenta! ¿Qué? ¿Concéntrate? Sua Michelle, concéntrate. Sua Michelle. Oye, mira, ahí tenemos... Mira el boy. Oye, a mí me encanta el boy. ¿Te gusta? Sí, pero... A mí me encanta Michelle. No, a mí también, ella la encuentro total. Más a ella, mira, yo te voy a decir, o sea, no estoy hablando ni de su postura, ni de mi postura política, pero ella me parece una dama. Es una dama. Una señora muy amable, muy agradable. Escuchemos un poquito del discurso. Vale. Vale. 18 aviones, 14 helicópteros, cerca de 200 helicópteros, maquinaria pesada, entre otras capacidades del Ejército Armada y Fuerza Aérea, porque nuestro acento ha sido fortalecer la integración de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía, garantizando que sus tareas de protección civil, promoción científica y labores de paz sean un servicio permanente a la comunidad. Pero se requiere reforzar aún más la mirada regional y local para asegurar que sean las comunidades las que definan los caminos para su progreso y puedan beneficiarse de eso. Bueno, ahí estamos... Viendo algo del discurso presidencial, justamente me parece que se iba a estar refiriendo a lo que es la situación en las regiones del país, que siempre... Fíjate que estaba leyendo en la mañana antes de que comenzáramos el programa, estaba revisando algo de la prensa y se decía que uno de los aspectos que más se esperaba que tocara era justamente el tema de la descentralización. Un tema, pero una promesa eterna, po. Claro, de todos los... Eterna. Eterna. Ahora sí vamos a descentralizar. Ahora sí. Ahora sí viene el gobernador electo, que el intendente le... Atrañas, nunca pasa. Y bueno, el otro día, Daniela, estábamos investigando un poco esto y aparecía por ahí en alguna página web que desde el discurso presidencial del año pasado, 21 de mayo del 2016, que fue el último que se hizo 21 de mayo porque ahora se hace el primero de junio para separar las fechas, las celebraciones y lo que significa, hasta este discurso se ha cumplido un promedio del 58% de las promesas. Mira, yo lo encuentro mal. ¿Lo encuentras mal? No. ¿No lo encuentras mal? No, pero es desde el año... desde el 2016 hasta ahora. Claro, no las promesas que inició algo cuando inició el gobierno en campaña, no. No. Sino que de un discurso hacia el otro. Yo encuentro que... No es malo el porcentaje. 58%. Casi un 60% de cumplimiento. O sea... Perdón. Oye, y bueno, dentro de esto uno de los sectores que menos se avanzó fue en salud. Veintitantos por ciento. En el que se avanzó completamente, se dice que el 100% es en energías renovables. Sí, bueno, de hecho, ahí cabe destacar esta baja que hubo en los precios de la luz, ¿no? En las boletas, que fue de un 60% a un 30%. Ahí también, sí, se puede destacar eso. Y respecto de lo... en salud y los recintos hospitalarios y todo lo que tiene que ver con se COF, se FAN, todas esas cosas, según la presidenta, de aquí a marzo del 2018 van a haberse construido 21 recintos hospitalarios en nuestro país. Veintiún recintos hospitalarios. Sí. Menos los hospitalarios. Menos para acá, qué pena. Bueno, es que en este momento tal vez nosotros estamos al aire y en este momento está diciendo algo para nuestra región, pero hasta que en el momento de esta edición, que usted nos está viendo en este momento, la presidenta aún no nos ha dicho nada para acá. Yo estaba entrevistando a Karim, estaba, pero pendiente en el discurso. Ahora que estaba entrevistando con el zapatilla... La Daniela se fue a ver el discurso. Está, yo, pues entonces... Por ejemplo, después, uno, bueno, anunció un hospital para San Antonio, que de hecho ahí hubo un altercado, Sebastián Chaguán le gritó a la presidenta, insólito presidenta. ¿Cuándo? Ahora en el discurso. ¿Desde el público? Sí, pues. Estaba ahí. Ya, y ella, bueno, sigue hablando. El senador Chaguán. Ya, y ella sigue hablando. Claro, sigue hablando y todo, pero fue por un poco lo mismo que pasa acá, o sea, promesa incumplida de este recinto hospitalario. Se le gritó y le mandó un gritito. Después, bueno, una de las cosas que también hay que destacar es respecto, habló sobre la eliminación de calificación de embarazo con preexistencia para las ISAPRES. A ver, escúntame eso. Bueno, ahí yo encuentro que es un punto bien, bien, ¿cómo se le puede decir?, atinado. Porque esto de que las ISAPRES... Ah, no. Bueno, usted es mujer y va a quedar embarazada y nos va a provocar un gasto, no. No, claro. Eso, ya, ¿eso qué dijo al respecto? Bueno, no se amplió mucho porque no... Pero le va a impedir que sigan... Bueno, se habla de eliminación. Entonces, no se ahondó mucho porque tú sabes que el discurso... El discurso tiene que tocar todos los puntos. Claro, y es cortito y tiene que hacerlo, es demorarse como la intendente de la cuenta pública. Ya, bueno, anunció esta eliminación y también se va a mandar una modificación a la propuesta de ley de pesca. Ley de pesca más vicia que... Que... Que unos que conozco. Bueno, eso. Ok. Esos fueron algunos de los que hasta ahora hemos podido destacar. Yo lo que alcancé a ver cuando tú estabas en la entrevista con Cabancha Open era el avance en la entrega de ajuares, que se había entregado más de 3 millones y tanto de ajuares a los bebés. Lo que estaba intentando mejorar lo que eran las pensiones de los adultos mayores. Bueno, sí. En julio se va a enviar un proyecto de ley que donde se va a reforzar este tema. Porque a lo que dice, a lo que alude es que se sabe las bajas pensiones que tienen más las personas que cotizan como independientes. Ok. Ok, bueno, así es que estén pendientes. Entonces, es muy recomendable para una ciudadanía que muchas veces está un poquito desinformada respecto a lo que pasa a nivel político, gubernamental, económico, que ponga atención a los mensajes que el gobierno está entregando. Así usted puede evaluar mejor quién le conviene, quién no le conviene en las siguientes elecciones. ¿Qué otra cosa que iba a decir? Entender en qué estamos como país. Y otra cosa que iba a decir. Está bien que quizá uno no sea de la tienda política de la presidenta, no piense como la presidenta, no sea PS, sea de Chile Vamos, qué sé yo, de otro partido, de otra tienda política. Pero yo siento que tiene que haber un respeto porque más allá es la presidenta de nuestro país. Y es una mujer también. Yo tengo en Facebook agregado a gente de RN, de UDI, de Amplitud, de PPD, de todos lados. Y no, escucho que es como una mala, es falta de educación, falta de respeto, escribir como que la presidenta vive en el país de la maravilla. Está bien, está bien opinarlo, pero siento que hay que tener un poquito de respeto. Hay que tenerlo, de todos modos. Hay que tener respeto porque cuando la administración de su lado administra, pura aplauso, pura felicitación. No debe ser así, uno siempre tiene que ser crítico. Y hay que ser crítico y también hay que ser objetivo. Supongo que todos los gobiernos caminan en pro de tener un país, que las cosas caminen en un 100%. A veces no se puede. Nunca se puede en todo caso, es difícil. Nunca, nunca se puede. Son un millón de personas. Uno no se puede poner de acuerdo ni con el matrimonio, son dos. Imagínate poner de acuerdo 17 millones. En ni un gobierno se alcanza un 100% de aprobación, ni en ni un gobierno se hacen las cosas como se deben hacer y todos tienen pensiones iguales. Las pensiones iguales, para nadie. Las pensiones, por diosera, vienen de gobiernos, pero anteriores. La Michelle Bachelet en cuatro años no va a arreglar nada. O sea, se avanza. Se avanza, se avanza, pero no se arregla en totalidad. Eso, respeto por las autoridades en general. Bueno, y una de las autoridades de nuestro canal nos decía que... La autoridad. La autoridad de este canal nos dijo que te invitara a revisar una nota de Sofri que hicimos ayer con los ganadores de las vitrinas. Por favor, señor director, vamos a ver esa nota. A ver, pero contextualiza. Lo que pasa es que en la zona franca, desde hace 17 años, se hace un concurso que se relaciona con adornar vitrinas. Oye, qué entretenido. Con adornar vitrinas con motivos del mes del mar. Sin embargo, la vitrina debe estar adornada con productos de la tienda. No es que vaya a ir a mandar a hacer a... Y poner escarapelas como locos. No, no, tenés que hacerlo con solo productos de la tienda. Quienes ganen esto, tienen un premio de un millón de pesos. Y ese millón se reparte entre cuántos trabajadores de la tienda hicieron la vitrina. Por ejemplo, la tienda de los Legos, adornarla por un Lego. Una pasación, ¿no? Sí, sí. Claro, pero la Lego ganaría. ¿Oye no concursó los Legos? No, no. ¿Ah? ¿No concursó los Legos? Esa debería haber ganado. Porque no puede abrir las cajas. Ah, no puede abrir las cajas. Oye, bueno... Había una, por ejemplo, que puso dos coches. Una tienda de bebé puso dos coches y las mamaderas eran los cañones de la esmeralda para el Huascar. Súper entretenido. Ellos sacaron el segundo o tercer lugar. Pero una, mira, lo que pasa es que esa tienda, no sé si esa u otra, el segundo lugar lo sacaban y eran 700 mil pesos. Y participaron cinco. O sea, le estarían... Oye, igual te lleváis tu tajadita más o menos. 120 lucas por ahí. Pero la que ganó era un millón de pesos y participaron solo dos. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me pareció genial, 500 lucas para cada uno. Oye, ¿aquí no nos harán adornar la hinchadita? No. ¿No participaremos? Oye, vamos a ver la nota, vamos a ver la nota. Porque me pongo a... Me encaramos hasta la antena, te digo. Ya. Vamos con la nota. Luego del Mes del Mar, Zona Franca y la Armada de Chile premiaron a los mejores arreglos de vitrinas, alusivas a la fecha, decoradas en los locales del Molsofri. El concurso que busca incentivar esta tradición iquiqueña lleva 17 años realizándose y en esta ocasión entregó premios de hasta un millón de pesos. En el fondo era motivar a los diferentes locatarios para poder representar de alguna forma la gesta de Guique y obviamente el ejemplo de los héroes plasmados en una vitrina. Lo cual creo que es una bonita tradición. La gente ha sido bastante entusiasta en participar. Y creo que ha habido unos muy buenos ejemplos de lo que fueron capaces de lograr este año en la zona franca. Desde Sofri con este concurso se busca incentivar el amor y el conocimiento por este mes tan especial para la región, además de la creatividad. Hubo una iniciativa importante parte de cada una de las personas que trabajaron en las distintas tiendas porque la creatividad en la puesta en marcha del concurso y la puesta en vitrina fue tremendamente interesante. Para los concursantes el desafío fue interesante, sobre todo al momento de entender bien la historia, ya que la mayoría de los ganadores fueron extranjeros. Muy bueno, estoy muy honrado de respetar las tradiciones de Quiqueña y Chilena también. ¿Difícil? Sí. ¿Por qué? Porque a veces algunas cosas de la vida no contribuyen mucho para ayudar a uno, pero hay que tener fuerza como Arturo Prat tuvo para salir adelante y dejar los problemas hacia atrás. Oye, ¿es difícil entender la historia como era o es relativamente fácil de asimilar? No, la grandeza de un hombre y su coraje no es difícil de asimilar. Fue una experiencia muy enriquecedora porque pudimos aprender una cultura que obviamente está, pues no somos chilenas, entonces aprendimos bastante y fue muy bonito poder compartir con las compañeras, así que muy contenta de haber participado. Para los chilenos la experiencia también fue enriquecedora. La base del concurso era crear solamente con artículos de la tienda y lo pudimos lograr. Igual somos dos personas y a todos los clientes igual les damos las gracias porque fue votación prácticamente de ellos y lo que decía Daniel de personas de otros países y pudimos sacar la meta y ganar el primer lugar. Primera vez que participo en el concurso de vitrina. Y sí, fue bonito, estábamos muy entusiasmados y, o sea, aparte, fuimos, se equivocaron ahí adelante, nos fuimos nueve personas, fuimos cinco personas nomás las que participamos adornando la vitrina. Fue muy grato. Primero que todo, aparte de participar, el concurso todo, nos ayudó a nosotros a unirnos, a enfocarnos mucho más en apoyo, por decir, de repente ahí uno se juntó todo el grupo, hizo mucha idea, aparte que nosotros empezamos desde el primero de mayo. Los miembros del jurado expresaron su alegría por haber logrado que más locales se hayan sumado a la iniciativa, aparte de la creatividad, ya que las vitrinas debían ser diseñadas solo con productos de la tienda en competencia. La verdad es que esto tiene unas bases, este concurso está normado a través de unas bases y dentro de los puntos a evaluar estaba la creatividad, la innovación, la iluminación, dentro de lo más importante. En esta oportunidad participaron 41 vitrinas de casi 420 que existen en el mall, lo que supone un número superior a años anteriores, en donde los participantes bordearon los 20. Los premios consistieron en 500 mil, 700 mil y un millón de pesos para los ganadores, monto que debía ser repartido entre quienes hicieron las vitrinas. Entretenido, entretenido, ¿viste? Hasta Hugo te estetenía el palco. Sí, está buenísimo. Fíjate que participaron 41 empresas. ¿41? No, no se dice por empresas, participaron 41 módulos. Ya. Porque en la Sofri hay alrededor de 250 empresas, pero como hay algunas que tienen más de un módulo, hay alrededor de 400 módulos. Ya. Ya, entonces participaron 41 módulos el 10%, pero ese es el doble de lo que participó el año pasado, que participaban 20. Ah, que están buenas las luquitas. Están buenas las luquitas y parece que hubo más promoción. Está buena la platita, imagínate dos, 500 luquitas, un sueldito, está bien, po. Bien, pues excelente. Está bueno. Oye, van a estar celebrando, me imagino que los de Tatanka, bueno, todos, si te llegan 100 lucas que no te esperaban. Que no tenía presupuestado. Igual bien. Ah, bueno. Igual bien. Oye, ¿tenemos que irnos? No, yo no me voy, todavía no me voy. Tengo hambre. Tengo hambre. Oye, ya, pero, ah, iba a decir algo yo. ¿Qué, de la suava chalet? Ah, no, 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 de la suava chalet no. Ya lo dije. Lo que iba a decir es que, bueno, está bien lo de las vitrinas, pero tú sabías que en Nueva York hay una tradición de vestir vitrinas, po. Es una cuestión, pero es magnífica. ¿Tú has visto las vitrinas en Navidad? Sí. Uy, bueno, eh... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, po? Bueno, pero estamos como sofri, estamos aspirando. Pero te deja con epilepsia, te quita la depresión. No, topo. Oye, ya, miren, vamos a... Hoy, usted sabe que nuestro canal tiene el mejor departamento de prensa, y no hay que ni que repetirlo. Tiene el mejor departamento de prensa... Eso no es chiste, eso es muy cierto. Tenemos un departamento de prensa de lujo. Sí, pues, objetivo, verás. Bueno, hoy tiene que estar atento a nuestro departamento de prensa, a nuestro noticiero, a partir de las 22 horas, y TV Noticias porque se abrió la convocatoria para Iquique en 100 palabras. Si a usted le gusta escribir, tiene ese escritor escondido, que no sabe cómo expresarlo, mande sus cuentitos en 100 palabras, no va a ser una cuestión de cuatro páginas. Exactamente, solamente utilice 100 palabras de un cuento. Obviamente la historia tiene que tener un inicio, una conclusión, una forma de entenderse coherente. Y referente siempre al norte, ¿no? Sí, referente a Iquique, por eso sí Iquique en 100 palabras. Claro. Ya, aquí hay gente que puede que ande preguntando, nos falta que pregunte, punto sepa yo, bueno, pasarlos, pasarlos, les explico. Es que yo una vez participé, pues, y me mandé una historia de Yuri, pues, bien perdido la vida. Y me mandaron a decir, señores, Iquique en 100 palabras, no su artista favorito en 100 palabras. No, está en México en 100 palabras. Ah, está ahí medio perdido. Sí, no, pero la hice relacionada que Yuri vino Iquique. ¿Y quedaste, no quedaste? No, pues, no quedé. Sí, hablé de la buena Yuri y después dije, ah, y todo pasó en Iquique. Oye, así que ya, comienzan a enviar sus cuentos, ¿a qué dirección? Vean las noticias, porque ahí le van a explicar todo, clarito, clarito. Ah, ya, ya. Con lujo y talle. Ya, ya, perfecto. Aquí vean las noticias, cariño. Oye, nos tenemos que ir. Bueno, siempre las ven. Nos tenemos que ir, ¿ok? El remate de... El remate de Lonza. El remate de Lonza. A ver. Que va a ser el 15, 16 y 17 de este mes, en donde todo va a tener rebajas. ¿En serio? En aproximadamente 40, 50%. Ellos, ¿sabés con quién quieren competir ahora? Me dijeron con lo que sería el Cyber Day. Con lo que quería el... Cyber. Cyber, perdón. El Cyber Day. Y ellos van a hacerlo ahora, pero en presencia, presencial. Puedes ir a la ferretería el 15, 16 y 17 de junio y va a estar todo súper rebajado. Oye, qué güey. Ahí te voy a ir a comprar, no sé... Oye, me construyo la casa, el tiro. Claro. ¿Cómo se llama eso? Como trinche, parar la tierra. Para trinche. Para que te vengas, para que te pegas bien. Para que me haga el pelo. Para que te alices bien. Claro. Podríamos ir a ver de qué se trata, ¿no? El estuco, la betonera, para echarnos toda la cara, el tiro. Claro, está bien. ¿Ustedes saben que señora con el HD uno tiene que entrar a picar aquí? Oye, me reí ayer cuando vi el video del cierre anterior. Cuando dijimos medio metro atrás de esto estamos nosotros. Oye, no, pero la gente va a creer. Si yo me ha hecho una manito de gato nomás para salir a la de tres. La gente sabrá que voy a llegar a las 7 del canal para salir a las 10 y todavía está ahí en el maquillaje. Ya, me haces todo la cara. Ya. Oye, oye, un llamadito a la de la piscina. Ah, y sí, la gente de la piscina que se ponga las pilas porque ahí vamos. Municipalidad, encienda sus televisores, sirvanse a conectar. Les mandaron a decir todo uno más. Y aquí, en el set. Oye, bueno, pónganse las pilas. Lo que dijo acá, ¿cómo se llamaba? Jara, apellido Jara. Sí, Marcos Jara y Marcelo Decovich. Marcos Jara decía que hace 25 años que están peleando por una piscina olímpica. En nuestra ciudad, no la tenemos aún. La que está, mira, la cerraron para hacerle reparaciones. Y reparaciones. Hay que hacer una nueva, ya. Pumétase la patita en los bolsillos, menos asesores. La manito, la manito. Menos asesores, menos cositas, menos líneas telefónicas y más piscinita. Ok, Danielita, ¿nos vamos? Nos vamos. Hoy día te dejé meterte en todos los tetes posibles. No te frenes ni uno. Vos fuiste la del ventilador, pero ya se... Rociaste, rociaste toda la otra. ¿Y de qué pudiste? Porque yo me estoy convirtiendo en un periodista bondadoso. Oye, tú estás muy bueno. Estás muy generoso. Sí, es que esto de estar delgado y... Aquí eres el cuico. Aquí eres el cuico. Tú eres la chistosa. Yo soy la que digo todo. Gracias, Daniela, por haber estado. Cari. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Como siempre es un gusto estar ahí dentro de sus casas, de su living, de su pieza. No sé dónde usted nos ve. En la oficina. ¿En la oficina? En la oficina. Oye, el otro día nos fuimos en un taxi y nos iba viendo. Sí, ¿de acuerdo? Sí. Oye, un caballero tenía estos televisores, esos autos chinos, no sé. Tienen una pantallita. Y nos veíamos. Claro. Tomamos y le decimos, oh, no puedo creer la pareja que se subió. No miró el caballero. Y le digo, ¿por qué? Y el caballero dice, porque miren, vaya, parecímos. Está bien, ¿qué te ve? Hoy nos veíamos súper bien. Bueno, recuerda entonces, en vivo y en directo todos los martes y los jueves, en High Definition, por la señal 25.1 y nuestro canal internacional, con los mejores canales del mundo, del universo. Ah, la señal 2. La señal 25.2, claramente. 25.2, exacto. Que estén todos por el Divox de BTN. Que estén súper bien, Daniela. Un gusto haber estado contigo. También. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Los queremos. ¡Guau! ¡Es Algarve! ¡Es Algarve! Ya, cuídense, que estén bien. Chao, chao equipo. Chao, chao. ¡Chau! ¡Bien, chao! A vos, le encanta eso. A ti te encanta. Chao, cuídense. Chao, cuídense, 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 cuídense. Chao, cuídense, 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 cuíd